Acabamos en las próximas horas. Estela, ¿cómo está? ¿Cómo le va Jorge Pereira y Omar Andrada? Nos saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué dice Jorge? Buen día. Buen día. Realmente para nosotros es la fiesta patronal, o sea, de nuestra parroquia, de la parroquia del Espíritu Santo. Sí. Es la única parroquia que lleva el nombre de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así que para nosotros es un gran honor, un gran orgullo, una gran satisfacción para poder preparar la fiesta patronal, ¿no? Bueno, ya comienza con la novena, ¿no? Sí, novena. Comenzamos con la novena, el viernes 27. Todos los días de novena hay hora santa con la adoración al Santísimo a las 18 y misa a las 19. Predica el padre Jorge Carrasconza. Y luego el sábado tenemos, era tradicional en nuestra parroquia hacer la bicicleteada con los chicos de catequesis, pero por cuestiones de seguridad de tránsito hubieron algunas restricciones. Entonces, ya desde el año pasado hacemos caravana de autos por distintas calles de la ciudad. Eso lo hacemos el sábado 28 a partir de las 17. Luego continuamos con la novena, con distintas intenciones, no de oración por la patria, por los enfermos, por los difuntos, por las familias, hasta que llegamos al sábado 4 de junio, que es el último día de novena, y culminamos con la vigilia de Pentecostés a partir de las 20, con oraciones de alabanzas y de oraciones al Santísimo. O sea que no hay procesión. ¿Cómo? ¿No hay procesión? Sí, sí, esto es el sábado 4. La fiesta de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés, es el domingo 5. Está aquí, cuando a las 17.30 hacemos procesión desde el barrio El Vivero, que está dentro de nuestra jurisdicción. Vamos en procesión con la imagen hasta la parroquia para celebrar la misa a las 19 de la clínica Monseñor, puerto bispo. Terminada la misa, tenemos la presentación de la banda de la policía. También, como es tradicional, servimos chocolate con cosas dulces, todas caseritas preparadas por las personas, las señoras de la comunidad. Bueno, una verdadera fiesta, realmente. Sí, sí, realmente, porque el Espíritu Santo para nosotros es nuestra guía, nuestra inspiración. Todo lo hacemos bajo la inspiración de nuestro Señor. Y todo para mayor honra y gloria del Señor. Bueno, entonces, muy bien, una invitación para toda la fe católica de la Iglesia Espíritu Santo, donde ya están trabajando en lo que va a ser la procesión, y bueno, con finalización y procesión, el próximo fin de semana. Sí, así es. Y están todos invitados. Estela, ¿nos podrías contar un poquito cómo fue la actividad en la Iglesia, en la parroquia, estos dos años que tuvimos pandemia? Bueno, nosotros, en realidad, hemos trabajado mucho con el tema de las redes sociales. Hemos procurado las celebraciones, pasarlas por el Facebook de la parroquia, y hemos establecido muchos vínculos a través, como digo, de Internet, por el Facebook, por los grupos de WhatsApp, siempre tratando de estar presentes en las necesidades, y sobre todo espirituales, de la comunidad. Y sí, hemos sentido mucho la imposibilidad de concurrir a las celebraciones eucarísticas, que para nosotros son tan especiales. No es lo mismo la misa en el templo, con la comunidad, con nuestros hermanos, que están viéndola por televisión. Entonces, sí, para nosotros ha sido años difíciles de prueba, pero siempre con la esperanza apuesta en el Señor. El Señor siempre guía nuestros pasos y sabemos confiar en Él, y depositando nuestra confianza en que las cosas siempre son para Él, y que los caminos del Señor son perfectos. Por algo las cosas pasan y hay que perseverar en la oración y en la unión y en la presencia de la parroquia en toda la comunidad. Este día para ir finalizando, ustedes, mientras se lleve a cabo la celebración litúrgica, ¿van a exigir o no la actualización nuevamente del barbijo dentro de la iglesia, de la parroquia? Mire, nosotros hemos sido muy respetuosos de todas las posiciones, no solo gubernamentales, sino también del arzobispado. En este momento está liberado el tema del uso del barbijo, pero nosotros lo recomendamos como una medida de prevención, porque los días están frescos y el templo está cerrado. Entonces, como medida de prevención es usar el barbijo. Pero no podemos obligar porque no está a la disposición. O sea, hasta hace poco sí teníamos la posibilidad de pedirle a la gente, ¿no es cierto?, el uso del barbijo y pedir que no se lo sacaran en toda la celebración. Hoy lo sugerimos, lo recomendamos y esperamos. Y la gente es muy accesible en eso, entiende la situación y es para el cuidado de todos, ¿no? Porque no solamente está el tema de COVID, está también el tema de la gripe, está otras inspecciones que se transmiten y que pueden evitarse por ahora con el uso del barbijo. Entonces, sí, nosotros en eso somos prudentes, aconsejamos el uso del barbijo, pero no podemos obligarlo porque no está a la disposición legal que nos diga que tenemos que obligar, que si no entran con barbijo no entran, no podemos hacerlo. Pero sugerimos y la gente es muy respetuosa en eso y la mayoría sí lo usa. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Estela, que sea todo un éxito este nuevo encuentro con Dios, justamente después del año de pandemia, para que todos puedan participar en esta... Eso esperamos, eso esperamos. Y que las cosas sigan bien para que nosotros, sobre todo los de la fe católica, que para nosotros la celebración eucarística es el centro de nuestra vida, podamos seguir asistiendo al templo para hacerlas en forma presencial, ¿no es cierto? Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Estela, por el contacto. Le agradezco a usted, muy amable. Hasta luego. Bueno, estamos... Estela es justamente una integrante de la fe católica de la Iglesia Espíritu Santo.